Rogelio Moratagle, no va por ahora, ¿cuándo sería la próxima vez que esto se haría, se intentaría hacer? Sería el sábado 30 de mayo, José, la próxima fecha es la nueva ventana que programaría la NASA, lo habían anunciado así, pero mira, ya comenzó la reacción, la gente ha comenzado a retirarse, la gente que estaba escuchando en radio o a través de sus teléfonos inteligentes, pues lo que decía la NASA, ya reaccionó a esto y comienzan a dejar esta playa de donde dicen, se observa bastante, bastante bien el despegue de una aeronave espacial, así que, pues bueno, el próximo sábado sería, José, hemos visto que en otras ocasiones de repente, pues la NASA va posponiendo el lanzamiento por minutos, por medias horas, pero en esta ocasión, pues ya considera que las condiciones no están dadas, y sí, bien lo dices, la seguridad de los pilotos es una prioridad, es un vuelo muy importante por eso, ¿no?, para todos, para SpaceX y para la NASA, si sucediera algo extravagante, pues la verdad, José, serían muy criticados, entonces, por esa razón, están tratando de tomar todas las medidas de precaución, si hay el menor riesgo posible, y esto también lo decía el administrador de la NASA, si había un riesgo menor, iban a suspender el vuelo, así que no van a jugar con la vida de los dos astronautas que ya estaban listos, preparados, a bordo de la cápsula dragón para poder salir al espacio, pero repetimos, lo más importante es su seguridad, y por eso NASA ha pospuesto esta misión, José. Gracias. 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 Gracias.